Yo nada más estoy entrando, me estás provocando con esa mirada Tu cuerpo me anda tentando y empezamos bailando y después Dios dirá Y esta noche, sabes siempre estamos listos por derroche Si te hago daño luego no reproches, que yo te lo voy a hacer en todas las poses Yeah, yeah, y si tú me dices ven baby yo lo dejo todo Lo que yo siento por ti no se paga con el oro Ya te llevo un rato viendo y a momentos me enamoro Me tienes enloquecido, si te vas yo estoy te añoro Y muchas me hablan y siempre quedan vistos Llévame de tu mano por si yo me despisto Y pegaste a mi cuerpo y hagamos esto nuestro Esto no es fantasía, le llaman sentimiento Yeah, yeah Yo nada más estoy entrando, me estás provocando con esa mirada Tu cuerpo me anda tentando y empezamos bailando y después Dios dirá Y esta noche, sabes siempre estamos listos por derroche Si te hago daño luego no reproches, que yo te lo voy a hacer en todas las poses Yeah, 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 pero si me llamas le llego volando Y en la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás te sigo imaginando Y sin ropa en mi cama mi nombre gritando Y si me llamas le llego volando Y en la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás te sigo imaginando Y sin ropa en mi cama mi nombre gritando Yeah, 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 pero si me llamas le llego volando Y en la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás te sigo imaginando Y sin ropa en mi cama mi nombre gritando Pero si me llamas le llego volando Y en la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás te sigo imaginando Y sin ropa en mi cama mi nombre gritando